¿Cómo promovemos la infidelidad o la promiscuidad masculina? Antes de contestarte te voy a hacer una pregunta. ¿Cuando una persona lleva a su hijo o a un niño a aprender defensa personal, karate o algún arte marcial, promueve la violencia o el abuso? ¿Cuando alguien toma clases de manejo, está promoviendo que te escapes de la policía, que manejes rápido y peligrosamente? En cualquiera de esos dos casos o en el caso de lo que enseñamos aquí, ¿Qué estamos promoviendo? La capacidad. Y no me lo tomes a mal y muchos se van a enojar con esto, pero la mayoría de los hombres no tiene la capacidad de conocer mujeres en general y menos muchas mujeres y ser bueno con chicas más guapas y todo eso. Por más que salgamos personas como yo al internet y en el mundo, sigue siendo esto una realidad. La mayoría de los hombres apestan para esto. Y lo más triste de todo eso es que sí se puede hacer algo al respecto. Cualquier hombre, el que quieras, puede adquirir la capacidad de la que te estoy hablando. Ahora, ¿por qué es importante ser capaz de conocer chicas, ser capaz de ligarte a cualquiera? Porque solo el hombre que es capaz de conocer a muchas chicas, solo el hombre que es capaz de ser infiel y no lo hace, tiene honor. A todos aquellos que son muy fieles con sus parejas y sus esposas, a todos aquellos que no son promiscuos porque no pueden, tienen cero honor, tienen cero respeto por hacerlo. Si eres fiel solo porque no puedes ni decirle hola a una mujer, no tiene nada de admirable. Si no eres promiscuo porque ninguna mujer te voltea a ver y tú dices, sí, yo no soy promiscuo como esa gente hedónica que se deja llevar por sus impulsos. Tú no puedes. No hay nada más patético que ver a un hombre que no puede hacer nada, fingir que tiene alguna especie de valor moral sobre el de los demás. Como un tipo flaco y debilucho que dice que él es muy pacífico y él no le hace daño a nadie. Sí, pero no puede. El autocontrol solamente es respetable con aquel hombre que podría ejercer control. Y si a alguien de ustedes le molestó este mensaje, es que de verdad están en esa mayoría que no es buena para esto. La minoría de hombres que saben de estas cosas, la minoría de hombres que son buenos para esto, no les molesta escuchar esto que te estoy diciendo. Y ya una vez teniendo la capacidad, ya siendo un hombre que sí puede conocer chicas y ligar a montones y todo, si tú eres fiel, si tú no eres promiscuo, adelante, perfecto y te lo aplaudo. Pero si eres un hombre incapaz y no lo haces, pues no puedes. Gracias por ver el video.